Un tío que va al médico recoger los resultados de unos análisis, ¿no? Y llega el médico y dice, pues mire usted, después de observar, barra vislumbrar estos resultados, yo me veo la obligación de que, mandarle que usted se haga una placa. Y dice el paciente, pero una placa de tórax. Y dice el médico, no, una placa de mármol.